¡Hola Claudia! ¿Cómo estás este lunes? Lunes 12 de octubre, Día de la Raza. 12 de octubre, Día de la Raza. Pues bien, Lupis, bien. El lunes siempre como que el fin de semana descansadito, que no lo tuve tanto, pero pues con bríos en el lunes para aguantar toda la semana, digo yo. Es que ya vimos que fue como el baby shower de tu nieto. Ve, todavía tengo globos. No, no sabes. Fue una locura porque armar un baby shower por Zoom con la familia de Gabi, que es de Monterrey, y con la de acá, una locura. Pero bueno, creo que todo salió muy bien. Qué bueno, y va a salir todo bien. Qué bueno. Felicidades entonces. Ya estaríamos esperando al nuevo Alvarito. ¿Ya saben cómo se va a llamar? Bruno. Bruno. Pues qué bueno. Felicidades y ya lo estaremos esperando. Oye, además de que es Día de la Raza, es Día de Nuestra Señora del Pilar, el encuentro de dos mundos. ¿Te acuerdas cómo así fue lo que lo nombraron con Echeverría? Y bueno, pues felicidades a todos y pásenla muy bien. Oye, me encanta porque ya estamos entrando en la época más bonita del año, digo yo. Siempre es noviembre que viene todo este ambiente de Día de Muertos, que son unas fiestas maravillosas, que yo creo que este año no las vamos a tener, pero pues el ambiente se siente. Pues fíjate que antes, yo en Cuernavaca, desde septiembre empezaban todos a vender árboles. Y para los motivos que estoy hablando de la Navidad, y ahorita como que está bien raro, no hay mucho movimiento en eso. No sé si va a haber Navidad o no. Yo creo que la van a suspender hoy, vamos a tener Navidad por Zoom. Pero pues bueno, el chiste que hay que mantenernos optimistas y cuidarnos, sobre todo cuidarnos. Sobre todo cuidarnos y tratar de ayudar a todos los que se puedan. Pero bueno, vamos a empezar en el programa. Es que estoy viendo a Cooper que está comiéndose a punto de comerse todos mis zapatos, pero está bien, pero ya, ni modo. Oye, que se comió tus lentes y sacas una foto, este, sentadito el perro. Ay no, qué divino, Lupita. No quiero culpar a nadie, no quiero, no quiero culpar a nadie, pero no hay más sospechoso. Pero bueno, oye, fíjate que este fin de semana nos enteramos de diferentes cosas. Tú tenías una nota acerca de Anel. Yo no sabía qué pasaba con Anel ahí. ¿Tenía una demanda? Sí, fíjate que ya ves que Anel se molestó mucho por la forma en que la trataron en la serie de José José. Y específicamente en Telemundo. Bueno, ella desde, pero ya lleva tiempo, hizo una demanda, ¿por qué? Por el uso de su nombre, porque, pues, ahí sí no, no pusieron el nombre como, por ejemplo, a mí en la serie de Luis Miguel, que puedo ser o no puedo ser, sino aquí, pobre de Anel, sí le pusieron a Anel. La ponen en un personaje que yo repetiré siempre, no fue el de Anel nunca en esa relación. Y este, ¿y qué crees? Es la segunda instancia que va ganando. Ok. No hay una sentencia todavía definitiva, pero yo sí te podría decir que creo que va a salir todo a favor de Anel. Y entonces la serie que vimos de José José van a tener que ponerle VIP cada vez que aparece el nombre de Anel. Pues sí, que le metan, o sea, que le metan otro nombrecito, o qué sé yo, le han salido ya tantos hijos a José José. Pero es que, mira, es que está muy complicado, porque es una serie larga, y además, pues, no solo es, es todos los personajes que hagan referencia al nombre de Anel y demás, habría que revisarla, o de plano no volverla a pasar, o ponerle nomás el VIP cada vez que aparezca el nombre Anel. El VIP, yo creo que lo que les va a salir más barato es el VIP. Pero de cualquier manera, pues, estaríamos viendo escenas que, de alguna manera, pues, siguen dañando la imagen de Anel, ¿no? Porque la sacan... Qué difícil, qué difícil. La sacan como si ella jamás hubiera negado lo que siempre dijo. Que ella tenía su libretita, no sé si te acuerdas, Lupis, que yo lo llegué a comentar, que ella tenía su libretita, que era dama de compañía, junto con Claudia Islas, porque el nombre, aunque no lo digan, su amiga era Claudia Islas, y que, de hecho, lo supo José. Y entonces aquí como que tratan a Anel de esa manera, cuando ahora que viene la película de José José, a la que le va a ir como imperia, igual en ese sentido, es azar, 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 porque ya hay gente que está comentando que José José la conoció, pues, siendo exactamente eso, ¿no? Y saliendo de un pastel... O sea, era el perfil que le gustaba al príncipe de la canción, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ni modo. Además, ¿qué tiene? Bueno, pues, al final las amó a las dos y tuvo hijos con las dos y muy respetables las dos. Cada quien... Y nada más, aquí la diferencia es que Anel siempre lo dijo y lo confesó. La única diferencia, digo yo. Bueno, eso sí, eso sí tienes razón. Pero al final todo sale, al final todo sale a la luz. Pues, ya, ni modo. Ah, sí, la verdad siempre sale. Oye, por cierto, por cierto, déjame que te platique que se estrenó en Amazon la serie de Súbete a mi moto. Ok. Entonces, pues, ahí me tienes a mí que... Yo, la verdad, no me había dado cuenta cuánto se estrenaba y dije, a ver, pues, vamos a verla. O sea, estoy anotando aquí para que no se me pase lo que les voy a decir. Porque para que logren encontrar el error del día de hoy, que seguro lo voy a tener como todos los días, pero bueno. Total que dije, a ver, ya se estrenó el viernes. Entonces la puse el sábado. La verdad, sí me aventé un maratón porque son 15 capítulos. Pues, no todo el sábado. La vi entre sábado, domingo y demás. Acabé ya muy tarde ayer. 15 capítulos de esta serie de Súbete a mi moto. Fíjate que está entretenida, muy entretenida. Aparte de mucha historia del grupo Menudo, yo la conocía. Yo trabajé muy poco como reportera y la verdad es que no era tan buena reportera. En realidad. O sea, había reporteras que habían estudiado eso y a eso se dedicaban. Y entonces iban conmigo. Yo nomás cubría. Íbamos y ahí tengo algunas fotos que he publicado con el grupo Menudo. Y entonces me gusta porque es una... La plantean así. Es una niña. Bueno, es una chava. Una chava como de unos 19, 20 años que va a entrevistar... O 17, vamos a suponer. No sé. Una chava joven. Va a entrevistar a Edgardo Díaz. Pero no lo entrevista, sino que Edgardo Díaz se supone... Es un actor, por supuesto. No sale ningún personaje real. Sí salen los nombres de todos. O sea, me refiero a que son actores, todos están representados. Esta chava tiene un novio que tiene un grupo musical al cual está apoyando Edgardo Díaz, el de la serie. Esta es la parte de la ficción de la serie. Y entonces ella se pone a platicar con él. Ella es una bloguera, se pone a platicar con él mientras el novio está en sus rollitos de la música y el grupo. Y después ella es un... Dice, oye, pues, ¿sabes qué? Mejor estas pláticas las voy a llevar a mi blog para que hablemos de menudo. Y ahí empieza la historia ficción de la serie. Ella tiene una mamá que cuando la ve muy metida, investigando menudo, le dice, oye, ¿por qué hablas de menudo? Deja eso, no quiero que hables de menudo. Y es una historia... Que es la historia paralela al desarrollo de menudo. De menudo. Ajá. Esa está bonita porque es una historia que tiene que ver con fans, que tiene que ver con el impacto que tuvo en el público. Eso está padre. Y luego, la otra parte es la historia de cómo inició menudo, cómo inició siendo el grupo La Pandilla en Puerto Rico, cómo era una cosa muy familiar, cómo eran puros conocidos, cómo se le fue ocurriendo a Edgardo Díaz la idea de tener puros niños y puros niños que son... Que tenían que tener menos de 15 años y que tenían que salir a cierta edad. Llegaron hasta donde llegó menudo y cuando viene su decadencia también lo narran. Esto no es spoiler porque es una historia que la pueden ver. Todos los detractores que tiene Edgardo Díaz, fíjate que me gustó porque no hay... No hay que tú digas, les faltó decir esto. No, dicen la acusación de abuso sexual, hablan... ¿Cúper, a quién le ladras? Hablan de la acusación de abuso sexual, hablan del problema de drogas que hubo en dos del grupo, hablan del problema por el nombre de cómo tuvo que reinventarse Edgardo Díaz para lanzar y demás. Lo que es novedoso y que no les platicaré, pues es la historia paralela de ficción, pero creo que tiene un buen final. No me parece la mejor del año, pero me parece una buena serie, me parece una buena serie que vale la pena ver. Yo creo que es interesante porque, fíjate, lo que era la imagen del grupo menudo y lo que al final de cuentas enredó toda esta polémica al grupo de los abusos y de todo esto, y yo creo que al hablar de esta historia no puede faltar lo que al final de cuentas rodeó y causó mucha polémica en este grupo, ¿no? De menudo. Claro. Fíjate que además hablan, por ejemplo, de la entrada y salida de Ricky Martin que hizo casting tres veces hasta que lo aceptaron, de Draco Rosa, de la inconformidad de algunos. Yo creo que está muy bien hecha porque me pareció muy honesta, me pareció como para quienes no conozcan al grupo menudo que son estas nuevas generaciones, pues para que entiendan el impacto que tuvo porque es cierto lo que ellos dicen de que a partir del impacto del grupo menudo surgen en diferentes países otros grupos como los Chamos, como los Chicos, Timbiriche en México. Yo creo que México fue de los países que más tuvo grupos después de la salida de menudo porque tuvo Parchís en España, en México estuvo Timbiriche pero Garibaldi, Fresas con Crema, Flans, en esta serie nada más mencionan a Timbiriche pero yo creo que fueron varios grupos los que causaron impacto aquí en México. A lo mejor otros no y se diluyeron rápido pero hay otros que hasta el día de hoy llenan estadios, o sea, Flans, a pesar de que han estado inactivas muchísimos años, pues tienen todavía canciones que suenan, que se escuchan en antros, Garibaldi, o sea, está interesante la serie en Amazon, en Amazon, Bueno, Timbiriche y Lupis que ha sido un grupo mexicano de artistas en los que no nada más fue un éxito a nivel grupal sino que por separado e individualmente ha dado mucho resultado a nivel artístico. Claro, 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 de ahí han salido muchos. Mencionan en la serie que había como una maldición entre los integrantes de menudo todos decían que sale de aquí y no logra nada pero después pues salen grandes figuras lo que pasa es que yo creo que no hará ninguna maldición en el espectáculo y en este hay que tener un cierto ángel porque no es suficiente el talento ni son suficientes las ilusiones hay que juntar las dos y además tener esa cosita que se llama como ángel que nosotros le decimos ángel que es lo que hace que seas distinto porque puedes tener mucho talento hemos visto artistas lupis por ejemplo claro no estoy hablando de grupos infantiles pero de voces extraordinarias pero que por no tener carisma ni una personalidad que arrollara por decir de alguna manera o temperamento como lo ha tenido Lupe D'Alessio Cravioto Humberto Cravioto no hemos visto a ver hemos escuchado muchísimas voces claro pero por ejemplo figuras como Lucero les puede caer bien mal o regular además de que está muy bien está muy bien trabajado su carrera ella se ha cuidado muchísimo es una persona que tiene carisma y que insisto les guste o no pues la esperan en novelas o sea tiene un público o sea tiene ese impacto que se necesita y hemos visto otras que han hecho guapísimas y lo que tú quieras y a lo mejor muy buenas actrices y que no hacen una telenovela protagónica y se acabó y no causa ningún impacto es que como van encontrando su espacio Cecilia Tuzén Lupis yo cuando la conocí ella pues empezó como cantante que además viene de un de una familia de de gente de música de música impresionante y Cecilia cantaba muy bien pero ahora que la veo la telenovela y que ha tenido varios personajes Cecilia Tuzén dentro de las telenovelas yo digo bueno pues el fuerte más grande que ha tenido en su carrera artística Cecilia Tuzén indudablemente ha sido en la actuación claro claro pero bueno pues así las cosas vean esa serie de Súbete a mi moto está en Amazon son 15 capítulos insisto no está tan complicada de ver no es esa serie que tienes que estar poniendo muchísima atención no es complicada es bastante digerible yo creo que está bien hecha está está bien hecha tiene la ventaja bueno a ver tiene una cosa que me decían aquí me mandaron un mensaje gracias al público que nos ha escrito y me decían en Twitter bueno es que las pelucas están de risa sí las pelucas sí están de risa la verdad que les ponen a los niños no 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 les ponen les ponen a los niños y les hubieran dejado crecer el pelito natural o algo pero les ponen unas pelucas que no 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 terribles terribles horrorosas pero bueno pero ya lo hemos visto en otras series también con pelucas Lupis en la de D'Alessio por favor también no manchen unas pelucas terribles pero bueno pues véanla entonces ahí en Amazon vale la pel vale la pena vale la pena es una serie que te digo no es no ganaría yo no le daría un premio pero es bastante digerible bastante digerible oye y tú tenías una nota de yo fíjate que nunca había pensado en esta relación en la relación de Michelle Salas con Araceli Arámbula que al final bueno pero eso no es raro que yo no lo piense porque soy de tarde en relacionar a la gente pero Michelle Salas tiene una hija de Luis Miguel de la misma manera que Araceli Arámbula fíjate que bueno esto ya no lo estoy no estoy descubriendo el hilo negro de alguna manera se sabe que la que acercó a Luis Miguel con Michelle o que procuró o sugirió que hubiera un vínculo y que se estrechara la relación es en el momento de Araceli Arámbula cuando nace el primer hijo que ella tiene con Luis Miguel yo creo que Michelle que es de buena cuna que es de buena cuna hablando de buena cuna y también de sentimientos la gratitud que tiene por Araceli no se le ha olvidado y creo que ha hecho muy bien Michelle en en querer conservar la relación con sus hermanos menores porque al final de cuentas Michelle si tiene otra hermana con con Estefi Salas pero que padre que pueda tener dos hermanitos menores que ella y ellos tener una hermana y que de alguna manera como lo dijo Michelle en una entrevista que le hicieron que ya sabes llega baja y todo pero siempre pues amable para responder lo que le preguntan y fue muy abierta diciendo pero por supuesto que tengo relación con mis hermanos y son mi familia no sabes lo que me gustó que Michelle esté en ese tenor ahorita porque no es que me preocupen todos los días la verdad no estaría yo mintiendo pero si me preocupan los hijos de 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 Araceli en la parte no cumplida por parte del papá y que cuando menos tengan esta parte curiosa porque viene del papá y con cierta cercanía no y también obviamente hablo de su relación con Araceli Arámbula y me encantó porque te digo hay que agradecer hay que ser agradecidos Lupis cuando en un momento dado tienes que darle el crédito a alguna persona que logró lo que casi era imposible que cuando Luis Miguel tuvo a su primer hijo y todavía estaba en el rollo de me gusta la paternidad y todo ese rollo Araceli haya intervenido para esta para esta para esa relación oye antes de que en la sección de buscar encuentra el error por supuesto que lo cometí porque te dije Michelle Salas y Araceli que tienen hijos de Luis Miguel pues obvio no es Michelle Michelle es su hija ay no que es feo ya les gané ya les gané yo encontré mi error me confundí con el nombre de Stephanie me confundí con el nombre de Stephanie si hay que les ofrezco una disculpa y ahí está el error del día de hoy ya ya que maravilla que que maravilla que encuentren que fortalezcan ese vínculo es importantísimo al final la familia es muy importante mucho muy importante digo habrá veces no nos llevamos tú lo sabes y lo hemos dicho aquí o sea tú no te llevas muy bien con todos tus hermanos pero tener un vínculo con otros hermanos o con lo que se pueda de la familia pues es lo mejor es lo mejor y sobre todo y sobre todo en este caso Lupis porque por ejemplo uno viene del mismo papá y la mamá como quiera que sea pero en este caso son hijos de diferentes mamás con un solo papá un papá igualito para los dos ausente y vale madrista bueno por lo menos ahí van a saber que no hay favoritismo ah no eso lo tienen clarísimo Lupis ¿quién es el consentido? pues ninguno 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 ¿a cuál es el favorito? ¿al que más lleva a pasear? pues a ninguno ninguno ¿con cuál platica más? ¿con ninguno? no no pasa nada no pasa nada oye bueno y continuando con estas cosas estoy revisando aquí nuestras notas fíjate que me dio mucho gusto el otro día leer en el periodo primero vi en Televisión Azteca que la chicuela anunciaba en sus redes sociales que iba a haber un homenaje a Cepillín yo la verdad reconozco que aquí nos hemos reído de Cepillín y Cepillín y de sí la verdad reconozco que jamás me ha caído bien como payaso o sea sería el último que contrataría ni para Halloween o sea lo reconozco no le creo pues pero no dejo de reconocer que me da gusto que toda esta trayectoria la verdad como sea pues le ha trabajado a Cepillín para regresar a los titulares ha hablado de teorías de la conspiración está haciendo teatro la verdad estuvo en Radio Fórmula con su programa luego estuvo con Azteca no sé qué mucho hizo en Azteca pero bueno hay que reconocer que nos puede caer bien o mal pero le ha trabajado y entonces en Televisión Azteca anuncian Chicuela que le van a hacer un homenaje ah pues que padre y yo dije que bueno por él la verdad que bueno sí ni me pongo a verlo sí como no y luego no pero para más está bien como insisto hay público que le puede gustar y público que no a mí no lo voy a ver pero pues otros sí pero también resulta que veo una foto del elenco de hoy todos con la barba y todo de Cepillín también también un homenaje en hoy órale lo cual insisto me da mucho gusto por él por el público que tiene porque de la misma manera que yo recuerdo la época de menudo que yo era a mí me encantaba yo fui a varios conciertos y ahí estaba yo en el avión les voy a poner las fotos en el Instagram de historia en historia y fui al avión y al hangar y todo lo que tú quieras pues de la misma manera que a mí me gustaba a menudo pues de la misma manera que ahora público para Cepillín y entonces también homenaje en las dos televisoras ya he estado en imagen también pues me da gusto por Cepillín creo que le deberíamos hacer un homenaje aquí no mira a ver y yo voy a ser totalmente honesta a mí Cepillín nunca me gustó si era de la época de mis hijos chicos y seguramente lo conocí porque mis hijos querían ver a Cepillín en algún momento reconozco que fue un personaje muy importante en su momento cuando surgió no tengo nada contra él salvo que se agarra de temas que no tienen nada que ver incluso con su imagen Lupís como para estar sobresaliendo o estar en el ajo o en el ojo del huracán ¿me explicó? entonces es este lo de Juan Gabriel que dijo que pues que sabes que no este que otra cosa entre otra cosa se metió Cepillín y mira hizo una cosa hizo una cosa que a mí no me gustó que fue hablar mal de Raúl Velasco y yo no digo yo no digo yo no digo que Raúl Velasco haya sido un santo el problema es que ya se murió sí tú tuviste muchísimos años para mientras estuvo vivo Raúl Velasco decir las cosas frontales para que él pudiera defenderse para que él pudiera alegar o callarse o callarse o sea pero él hubiera decidido qué hacer el problema es que no lo hiciste te esperaste a que Raúl Velasco ya no estaba para entonces decir todas las maldades que te hizo todo lo que te boicoteó o sea yo creo que eso eso no se vale o sea no se vale tienes que a ver si vas a hablar mal de alguien dilo cuando está vivo y para que sea injusta la cosa no puedes porque aquí yo no digo no lo hicieron ni lo tendrían por qué hacer los hijos o los nietos de Raúl Velasco salir a defender a su padre o sea no lo van a hacer pero si está mal que manches la imagen de alguien que ya no está para defenderse es la parte que ahí me cayó mal de cepillín yo creo que todos los que vivimos esa etapa esa época de Raúl Velasco sabemos entendemos que Raúl Velasco era una persona muy especial que evidentemente al tener el poder de un canal en donde era la pasarela para 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 despuntar como cantante y todo lo que quieras obviamente en algún momento y lo dijo Raúl Velasco perdió perdió el piso ok si hay antecedentes no nada más de cepillín sino de otros cantantes que han comentado lo mismo que Raúl Velasco o hacía o destruía una carrera entre comillas porque tú y yo sabemos de cantantes y que de hecho por ejemplo Joan Sebastián fue uno de los cantantes que se presentó en su programa esto lo digo en referencia a lo que pasa en la serie de Joan Sebastián y cuando se presenta como que Raúl Velasco era así como muy pues muy su estilo así de te mando al piso y a ver si te levantas y Joan Sebastián al final de cuentas Raúl Velasco aceptó su error aceptó su error con Joan Sebastián ok a Gloria Teredi ¿qué fue lo que le dijo a Joan Sebastián? que no me acuerdo que por su físico Lupis ah hazme favor por su físico ok así no de Gloria a Gloria Teredi cuando se apareció con las medias rotas y todo ese rollo bueno Raúl Velasco era una cosa que porque era muy conservador al grupo Okidoki que fue en su momento un que otro de los grupos la presentación de Okidoki ¿te acuerdas que eran de pelos parados y y también así como muy como muy locochones vestidos y Raúl Velasco cuando los vio dijo yo no a los Okidoki yo no presento a estos ok a Thalía por favor a Thalía le dijo que se vestía de la manera más vulgar vulgar si es cierto si es cierto pero al final de cuentas si bien era un escenario y el mejor escenario donde se podía presentar la gente para convertirse en un gran artista aquí también tenía mucho que ver Lupis que Raúl Velasco exigía éxito en otros no porque era era su presentación digamos pero si se exigía que tuvieran éxitos radiales era otro sistema para conseguir la fama y el éxito no claro o sea la verdad era un lugar era un programa en el que todo el mundo quería estar porque se presentaban figuras del tamaño por ejemplo de Rafael o sea era el que cerraba el programa con unos figurones pero y puede haber tenido sus cosas buenas o malas pero y puede haber en la serie de Joan lo pueden tocar Joan ya no estaba cuando se hizo esa serie y la gente pero ser tan tan insisto la parte de ese pillín que no me gusta que ataca de una manera cuando la otra persona está bien si lo dices en tu serie pues dilo está bien pero no así como echando pleito a una persona que no va a venir del más allá a defenderse sabes a quien me acuerdo que también le hizo gachito una vez porque llegó con el pelo largo guapísimo siempre y con unas arracadas enormes a Ricky Martin que se armó y había rumores de que no lo iban a dejar ya presentarse si no se cortaba el pelo no se quitaba los aretes y demás también se la hizo cansada a Ricky Martin y ve el tamaño en figura que soy pero bueno y a Mijares a Mijares fíjate que Mijares cuando inicia su carrera en este valores juveniles Mijares traía el pelo chinito 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 pero un poquito pasadito no sabes como lo criticó Raúl Velasco por el pelo por el pelo pero ni siquiera era la greña ni siquiera ni parecía peluca ni nada no tienes idea como le fue a Mijares pero tú imagínate imagínate qué fuerte para todos estos artistas aunque les fuera bien malo regular qué fuerte que sepas que estás en cadena nacional que te están viendo millones de personas en el mundo porque este canal 2 entiendo que antes no había cablevisión después ya hubo y fue a otros países en Estados Unidos en Latinoamérica y que tú sepas y que te exhiban de esa manera en un programa sí debe ser muy fuerte por supuesto que ser muy fuerte era el clásico de Raúl Velasco pero pero te digo la gente tenía también bueno era otro tipo de periodismo y con las redes ha cambiado mucho Lupis las cosas que ni siquiera podemos saber en ese momento Raúl Velasco pues era el el señor Midas de los éxitos de bueno por decirte te voy a comentar algo Sergio Andrade quería ser cantante él no nada más compositor él se quería lanzar como cantante y Raúl Velasco le dijo estás cometiendo un grave error tú no tienes físico así le dijo tú no tienes físico para ser cantante dedícate a las composiciones que Marisol es muy claro pero imagínate imagínate cuando Barry White una de las mejores voces una de las voces más sexys que existe en el mundo tampoco era que tuviera la mejor imagen de hecho la gente se sorprendió cuando lo conocieron nada más lo habían escuchado en radio y la gente se sorprende cuando lo ve pero así que en fin pero era esas eran otras épocas los años 70 los 80 que era otro tipo lupis de manejo de la imagen que eran muy fijados tremendamente fijados en que no mejor que cante otra en lugar de por ejemplo a Ana Gabriel también le pasó en valores Ana Gabriel pues imagínate cantautora ¿no? también le hicieron fuchi en valores y talentosísima imagínate imagínate lupis ¿quién es Ana Gabriel? oye Ana Gabriela que va perdón Ana Gabriela que va ajá no no perdón perdón bueno esa diferencia entre una y otra para nada imagínate fíjate que era justo era la época ¿te acuerdas? y lo hemos comentado aquí era la época en que otras voces por ejemplo las niñas de Pandora le hacían voces a me parece que a fresas con crema me parece que eran más o menos les hacían voces para respaldarlos a Garibaldi me acuerdo también que nos escribieron que eran los hermanos para la Fox o sea siempre había alguien que les ayudaba porque lo que importaba era la imagen y la voz lo importaba cuando creo que ahora estamos llegando en un momento en un momento de la de esta industria del entretenimiento que lo que importa es el talento y ojalá así sea o sea que sea el talento lo que cuente y no tanto la imagen está bien está bien yo creo que está bien y que no se marque un prototipo para que de alguna manera también se marque un éxito porque de qué estamos hablando es cierto efectivamente efectivamente oye pues muy muy interesante de Cepillín y todos sus todos sus homenajes y qué bueno que le vaya muy bien oye y a otro que le fue muy bien esto ya es nota de la semana pasada pues oigan es lunes fue el cumpleaños de Guillermo del Toro yo creo que uno de los personajes más queridos en este país en México cómo no adoradísimo benefactor este bueno qué podemos decir además yo creo que las personas más talentosas que tenemos cineastas en México de Guadalajara resulta que Guillermo del Toro festeja su cumpleaños y una de las cosas que hizo fue además digo además de todas las cosas buenas que sabemos que ha hecho que ha apoyado las olimpiadas de matemáticas para que fueran a Sudáfrica y demás dijo a ver les dijo a los de Aeroméxico a ver para festejar mi cumpleaños yo quiero que se pongan con unos boletos de avión durante tanto tiempo para tantas personas que necesiten ir a tomar cursos de animación la 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 a otros países y que luego no pueden ir porque no tienen los recursos y Aeroméxico le dijo bueno pues ahora le va y le entraron y entonces su cumpleaños lo festejó haciendo donativos y haciendo ya sabes yo creo que es una persona socialmente muy comprometida porque una cosa es estar socialmente comprometido de voz y otra cosa es socialmente comprometido en los hechos claro hay que reconocer que hay muchos famosos que sabemos que están comprometidos socialmente ayudan pero no lo hacen públicamente no se hace público hay otros que nomás son socialmente comprometidos de voz y hay otros que como Guillermo del Toro en las dos formas no pero lo de Guillermo del Toro Lupis perdón que te interrumpa pero a mí me parece excepcional porque ha pasado que falta para tal causa y es Guillermo del Toro el que sale a decir yo y ya lleva varias te lo juro que Santa Claus ha sido Santa Claus durante todo el año y el año pasado también pero fíjate que yo creo que es una eso habla muchísimo del agradecimiento de Guillermo del Toro porque yo creo que la vida lo ha bendecido primero con un talento estupendo con una imaginación brutal es un gran director ha hecho el espinazo del diablo que a veces es de mis favoritas pues el el nombre del agua que así se llama la que ganó el Oscar el laberinto del fauno el laberinto del fauno es una de mis favoritas o sea es un hombre talentosísimo y yo creo que una forma de agradecer todo lo que le ha dado la vida es ayudando a los demás y está bien y está muy bien van a bien pues ese fue su cumpleaños un orasote de oso al señor de mi parte que bueno que bueno por él oye y entonces vamos a dejar una nota para el final del programa porque ¿cuál? pues una que es muy triste una nota muy triste pero pues la debemos comentar después porque porque puede ser que acabe con todo el firmamento de estrellas de este país oye no pero te voy a platicar en serio que vi una serie se estrenó una serie que se llama The Haunting of the Bly Manor que es la casa encantada la mansión encantada de Bly ¿no? que así es está en Netflix fíjate que yo se las voy a recomendar por una sola razón está muy en época porque se trata de fantasmas es de un terror muy fino muy sutil no es de esos de ay verdad no muy bien hecha está escrita se las puse ahí en Twitter les avisé que iba a verla oye ¿sabes qué me pasó? que estaba viendo el capítulo 3 de fantasmas y eso y de repente Cooper se puso a ladrar en la oscuridad en la noche a nada se le ladraba mi closet yo creo que aquí debe haber un fantasma pero bueno resulta que esta es la adaptación libre de un de un libro que se llama La Vuelta de la Tuerca aquí lo tengo bien para que no me equivoque ahora sí lo tengo aquí escrito Mike Flanagan es el director es la segunda entrega que hace la primera fue la de Silent Hill The Haunting of the Silent Hill muy buena también no The Haunting of Hill House esta es de la Casa de la Colina y esta es la de la Mansión Bly la otra también era la adaptación libre de un libro esta de Bly Manor es la adaptación libre de otro libro pero de un libro de 1898 de Henry James que se llama Una Vuelta de Tuerca tiene cosas interesantes porque después de que funcionó la primera temporada Netflix decidió hacer una antología o sea va a hacer diferentes diferentes entregas sobre de terror basados en libros en literatura y están muy bien hechas algunos actores se repiten pero si hay un suspenso constante la parte que me gustó de esta que todavía no la acabo de ver voy como en el capítulo 4 ¿cuántos son? creo que no me acuerdo si son 6 no revisé cuántos son porque no la he acabado y ahí se va va entrando solita y no las no las repito o sea no me fijo no me fijé cuántos eran pero tiene una cosa que es bien interesante lo que hizo Mike Flanagan es que toda la cuestión fantasmal y toda esta cuestión de apariciones y demás tiene que ver con la cuestión interior de los personajes ¿me entiendes? es como una proyección de lo que traen no les voy a platicar porque sería como un spoiler si no o sea que en mar todo si pero si tiene eso que ver o sea si hay fantasmas por supuesto que si hay dos niños que son que son unos personajes la niña se encanta la niña me encantó que tiene un lenguaje muy formal lleno de adverbios la vida le parece maravillosa fantástica espléndida ¿no? pero adverbios y adjetivos así tiene tiene todo su lenguaje pero de alguna manera todas las fantasmas y me hacen un poco la proyección de lo que traen ellos combinado con este ambiente en esta casa campirana que es una mansión preciosa esto es una niña empieza así es una niñera contratada para cuidar a dos niños que han quedado huérfanos porque los padres se murieron en un accidente y nunca regresaron el tío que es el tutor de los niños necesita urgente una niñera y le dice vas a tener ticket a la casa de campo 24 horas vas a cuidar a los niños y pues tú tienes la responsabilidad el tío pues no ve a los niños no les hace caso toma muchísimo él ya está en Londres en sus negocios y en la casa viven el ama de llaves el chef va y viene hay una jardinera que también es la encargada de todos los jardines de esta mansión los dos niños y llega la niñera y empiezan este tipo de apariciones fantasmales pero véanla porque está muy bien hecha muy bien escrita yo creo que es una muy buena adaptación te digo que es un libro de 1898 cuando se podía tener esos lujos está adaptada a la actualidad ¿me entiendes? está adaptada a estos tiempos tiene cosas que seguramente el escritor jamás consideró pero que aquí los lleva a la pantalla y entran de una manera muy natural yo se las recomiendo que sea una de estas series que todavía nos falta un poquito de de encierro con esta pandemia hay que hacerlo agradable hay que ponerle ambiente y el ambiente que nos toca ahorita es el de Día de Muertos ¿no? tienes razón Lúpez es una tarea más como tienes tú mucho fantasma por tu casa pues yo gracias a que vivo en un panteón no ya te dije en ese en ese cementerio que tienes al lado está cañón fíjate que ahora ha estado triste la cosa porque no ha habido feria yo vivo en un pueblito pues no ha habido feria de nada no ha habido no han puesto los puestecitos de pan y eso y lo entiendo están suspendidas todas las ferias y celebraciones y pues ya la nuestra era chiquitita pues tampoco nos van a dar permiso pero bueno ya regresarán ya regresarán pronto ya para el 2021 seguramente yo creo que como para abril del 2021 va a empezar a regularizarse las cosas yo creo también yo no creo sinceramente en esto de la nueva normalidad y que así nos vamos a quedar para siempre no lo creo ya hubo una pandemia en 1918 y la gente regresó porque es parte de la naturaleza del ser humano el contacto físico el relacionarse yo no creo que todas las empresas vayan a quererse quedar o se puedan quedar o las personas se quieran quedar online o sea tú y yo que encantadas de volvernos a ver ir a un foro y poder hacerlo claro que sí yo sí extraño eso pero vamos a volver yo creo que eso va a volver sí yo sí extraño eso porque es muy cómodo porque por ejemplo pues yo no más bajo en lugar de irme hasta México la verdad la ciudad de México pero el interactuar juntas yo creo que hasta ni siquiera nos estaríamos este interrumpiendo tanto porque hasta con la mirada ya sabemos no eso es totalmente cierto pero y nos ha descrito que ya regresemos que hay otros programas que están yo lo entiendo hay otros programas que están y yo está bien y seguramente deben tener muchos cuidados pero yo creo que hay que extremar cuidados si leía hace rato si ya te has atravesado todos estos meses sin contagiarte pues no aflojes aguanta un poquito cuando de veras se aplane la curva cuando están están regresando los contagios en Europa aquí todavía no se ha aplanado la curva seguimos con muerte entonces vamos a un ratito más guardados no va a pasar nada a calmarnos sí yo creo que sí y obviamente la gente que tiene que reactivar que reactiven porque sí es importante claro no ya es una cosa en la medida de lo que en la medida que se pueda claro en la medida que se pueda hay que ir saliendo y ayudando y apoyando pero con cuidado con miren yo la verdad uso toallitas Clorox que ya salieron toallitas Clorox llevo un de estos gel antibacterial llevo mis cubrebocas el que nos hicieron favor de aquí que tan padrísimos de regalar que por supuesto que los llevo y se ven muy bien guardar la distancia por supuesto el otro día que fui por mis lentes a ver me voy a quitar el cubrebocas y entonces ya te echas para atrás guardas la distancia y ya con mucho cuidado para probarte los lentes pero o sea sí hay que reactivar pero hay que conservar o sea hay que tener mucho cuidado mucho cuidado yo he visto videos ¿te has fijado videos virales de gente que se enoja cuando le exigen cubrebocas en los lugares? Oye el caso que se dio de la combinación esta ya de la influenza con el COVID oye con una persona imagínate por eso hay que extremar cuidado yo les insisto que más gusto de poder regresar y hacer el programa juntas pero hay que tener cuidado y como dicen pues no nomás por nosotros es por los demás porque pues no no estaríamos reuniéndonos nomás Claudia y yo seríamos más personas y yo creo que hay que tener mucho cuidado mejor sí definitivamente yo ya voy a ir por mi vacuna el hecho de juntarnos Lutis también tiene que ver con las personas que tienes tú cerca y yo cerca así es ya voy a ir por mi vacuna de la influenza por lo menos todavía no sale la del COVID pero bueno hay que vacunar aquí en Cuernabaca dice no he ido pero ya avisaron Cuau Blanco mi gobernador ya avisó que podemos pasar por nuestra vacuna de influenza que estaba porque mi hijo siempre me la aplica a mí y no se había podido conseguir pero ya avisó Cuau que podemos pasar por nuestra vacuna de influenza pues yo también voy a ver si aquí en la Ciudad de México ya me dijeron un lugar donde hay vacuna contra la influenza y voy a ir pero inmediatamente pero así he guardado para he guardado para el final esta nota que de veras yo creo que va a abarcar varias secciones como haciendo amigos como a quien chingado te importa a quien chingado te importa y luto nacional bandera mediasta ¿qué va a pasar con México? ¿qué va a pasar con México? de por si estamos diría mi rey y pues lo quieres decir tú o lo digo yo no sé si me permites lo que se dice dilo tú es tuya nada Niner ya está anunciando su retiro de los enseñantes y yo digo qué barbaridad o sea yo cuando escuché eso yo dije en la madre nos vamos a quedar oye de por si no tenemos artistas de altura y de calidad y luego se nos sale de la cola este Ninel ¿cómo está eso? ¿te refieres a pensar de la fila? de la fila sí de la cola sí de la fila de la cola oye ya anunció pero pero dice que lo va a hacer poquito a poquito tampoco no de madras y putazo no eh nada de eso primero fija va a lanzar su disco que a mí todo me suena como a ya ves los tantos que se han estado retirando que no se retiran bueno ella que ya anunció que se va a retirar que va a hacer un break un break de su carrera artística porque se va a concentrar en rescatar a su hijo eso me parece muy bien neta eso me parece sensacional y ojalá de veras ahora sí ponga toda la fuerza para rescatar a su hijo y que vuelva a estar con ella pero por lo pronto por lo pronto dos cositas se va a seguir presentando en una obra de teatro y va a sacar su disco entonces a ver nosotros que sabemos de algo del medio artístico cómo se puede manejar eso de promocionar y cuando te tienes que comprometer porque si tú tienes un disco forzosamente te comprometes a promoverlo a cantarlo a presentaciones a lo que sea ¿estamos? claro claro si estás en teatro pues también ¿no? a promocionarlo en programas a estar a ¿cuánto tiempo le va a llevar a Ninel ese despido de los muchos que yo conozco de artistas que se están despidiendo desde hace 500 años? oye a ver mira por ejemplo uno de los retiros uno de los retiros que se anunció y se agradece que fue nada más parcial fue el de don Vicente Fernández bueno eso es cuando te dice me voy a retirar dices oye no por Dios don Vicente no por favor y por suerte pues ha seguido grabando y lo hemos seguido viendo a lo mejor si se retiró como él dijo parcialmente pero eso sí son de los retiros que claro que te asustan ¿no? o sea y que no ves necesarios además y que no ves necesario claro eso sí eso sí como que dices oye no pero hay otros que como toreros ¿te acuerdas los toreros que siempre decían ay ya me voy a retirar y el siguiente domingo ahí estaba ¿no? pero sí pues mira lo de Ninel está como lo del hijo de Sergio May bueno no porque Ninel sí tiene una trayectoria que nos gusta pero ya ves que Sergio May se retiró antes de ser cantante y artista y todo se retiró es como se retiró antes de tener carrera y eso fue fuertísimo porque perdimos a alguien que ni siquiera sabíamos que hacía estamos perdiendo tantos valores Lupis Sergio May Ninel Conde este tantos que se quieren hacer Cepillín aunque le estén haciendo todos esos homenajes a Cepillín Cepillín ya anunció que se retira también yo no entiendo o sea ¿por qué en medio de la pandemia? ¿por qué la crueldad? ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué así? ¿de por sí ya cómo estamos sufriendo todo? sí y luego que estos anuncios pues no está padre la verdad no está padre no está padre de por sí ya la depresión está en todos nosotros por todas las cosas ojalá regalaran Tafil para todos no es cierto pero bueno oye ya este oye para para hay que anunciar que el día de ayer yo no la vi porque me estaba picada con mi mi The Haunting of the Blind Manor pero el día de ayer se estrenó la máscara y según leí con muchísimo éxito reconozco que la máscara es un gran 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 programa es una gran producción yo no la vi la voy a ver hoy en repetición porque seguramente está en en la plataforma de las estrellas o lo veré el siguiente domingo pero sí reconozco que es un gran programa ¿tú lo viste? leí los comentarios que estaba muy buena yo también a Rubén Aviña que es bastante quisquilloso déjame y te dijo que le entretuvo y dijo que estaba muy bien eso leí en Rubén Aviña y este y creo que sí gustó mucho por el rating que arrojó y todo ese rollo me voy a asomar a verla pero te voy a decir les voy a ser honesta a mí ese tipo de programas no me a mí tampoco pero hay que reconocer que están bien hechos y son la máscara sobre todo espectacular a mí tampoco son mis programas favoritos por supuesto oye y bueno otra cosa es que el día de hoy a las 8.30 o sea aquí paralelo con nuestro programa se estrena o se estrenó el primer capítulo del desamor de vencer el desamor de Rosy Ocampo de veras se las recomiendo muchísimo no es que Rosy me haya invitado el desayuno ese día no es que o sea bueno si es mi amiga perdón no me pasaste la mitad de tu mocha ah sí cierto o sea no somos amigas Rosy Ocampo y yo que me tenga la confianza de decir apóyame gratis o te voy a mandar no 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 nos llevamos bien yo creo que nos queremos bien me parece una estupenda productora y si hablo de su producción es porque me parece buena y esta es la segunda entrega de esta antología que ella está haciendo que primero fue vencer el miedo ahora es vencer el desamor y bueno seguiremos viendo lo demás pero esta vale la pena y alguien decía de los que la vio que era una como rosa de Guadalupe en grande y lo dijimos aquí es cierto pero es muy buena producción muy buena manufactura las historias están muy bonitas también échenle un ojito el día de hoy que se estrena vencer el desamor yo lo voy a ver Lupi te lo prometo tú sabes que me echo le echo un ojito si me gusta me quedo y si no pues me salgo como con todo oye a ver y vamos a discutir ya por último a ver vamos a discutir porque esto no lo hemos platicado Claudio y yo fuera de aquí ¿cómo te sigue pareciendo imperio de mentiras? te leo te leo y te oigo a ver yo estoy fascinada Lupis yo insisto en que el mayor hallazgo que se hizo de esta telenovela es que o cuando menos para mí eso es muy importante que son protagonistas todos y que si no están los protagonistas en ese momento los que estén en la trama con su propia historia son protagonistas que no pudo haber hecho mejor elección de personajes y de artistas para los de artistas para los personajes Giselle y yo estoy encantada de la vida porque fíjate que yo había leído muy al principio de la telenovela que nos iba a encantar y que nos iba algo escribió Giselle de que nos iba a encantar y nos iba a atrapar y enamorar el personaje de Renata y yo cuando la empecé a ver al principio me empecé a desesperar déjame y te digo porque luego yo en la vida ya sabes que tienes que tratar con mucha gente así bipolar que te saca de onda ¿no? porque estoy loquita pero todo el tiempo estoy loquita no salto de una cosa a la otra y tiene razón Giselle ¿qué personaje tan más seductor porque esa es la palabra es el de Renata y otro que me tiene imputadísima porque también conozco personas así pero de esa calaña es Fernanda estoy impactada yo estoy encantada con Imperio de Mentiras me conecto hay veces que por ejemplo los lunes que terminamos tarde o algo así pues obviamente ya no tengo todo el tiempo para ver ese capítulo completo es gozoso me encanta Imperio de Mentiras a mí de Imperio de Mentiras te voy a decir que la sigo viendo la sigo viendo la sintonizo todas las noches la sigo viendo comento poco en Twitter hay cosas o sea el personaje de Renata efectivamente me gusta me parece un personaje muy interesante me gustaría que me explicaran mucho más acerca del origen de su enfermedad yo quisiera saber por qué esta relación tan complicada entre la mamá y las hijas por qué hay tanta diferencia entre una y otra por qué no o sea por qué a Angelique le va tan poca madre en la vida así son las familias pero pero explícame por qué tengo dos hijas que son totalmente codependientes porque las dos hijas la secuestrada tiene el síndrome de Estocolmo y Renata tiene también una codependencia con el marido y tiene una enfermedad mental un trastorno mental pero no entiendo por qué yo no entiendo por qué la mamá es como es con ellas por qué hay tanta diferencia con ellas ni siquiera me lo has dicho yo no no me pongas una escena en flashback pero solo explícame el origen de tantas diferencias en una familia ahora me gusta que se mantenga el suspenso de si es bueno o si es malo el papá de si era buena o si era mala Julia eso está padre porque a veces pensamos que eran buenos a veces pensamos que eran malos y eso me gusta es un suspenso bueno pero y entiendo que la ambición del personaje de Fernanda que es Michelle González también eso lo entiendo que es mala por ambición esa sí esa sí la entiendo y que ha salido también de Fernanda cosas que vivió que sí te explican eso que estás mencionando Lucas por eso te digo entonces está padre o sea si me explico o sea el personaje Fernanda lo entiendo pero la relación familiar que es importantísima porque es la relación familiar de la protagonista no entiendo o sea no entiendo en dónde nacen tantas diferencias entre tres hijas y además lo dije creo que desde el capítulo uno yo dije son a dos las tratan como Griselda y Anastasia de veras o sea y las otras o sea como y a la inversa porque las tratan mal explícame por qué y todavía no entiendo por qué esa es una y dos hubo cosas que me parecieron dos hubo cosas que me parecieron predecibles como es el segundo secuestro ya sabías que fue un cliffhanger que fue un final de capítulo en donde secuestran Angelique Boyer uno yo dije otro secuestro pero después ya sabes que no la va a poder no se va a poder quedar secuestrada porque sería absurdo sería un daño terrible y efectivamente nada más es una negociación con los vándalos pero ya sabes ya sabes me pareció predecible eso el enojo de Andrés Palacios cuando lo ve cuando la ve a ella abrazada con el hijo de Camacho de Alejandro ¿no? en la novela ya sabes que eso eso me pareció predecible me pareció para de novela de novela típica pero esa soy yo a lo mejor yo me estoy equivocando y pues que el público diga ellos no Lupis yo creo que todo el mundo tiene derecho a platicar de cómo ve una telenovela de percibirla total y absolutamente diferente por ejemplo ahorita que estás mencionando esos detalles son detalles en los cuales yo no he aterrizado y obviamente acepto que tienes mucha razón no hay una explicación al menos en estos personajes que debe de ser que debe de ser porque obliga la historia aunque sean tres o cuatro capítulos o los que sean este pero eso es lo padre que hay gente que le gusta por ejemplo a mí alguien me dijo ¿sabes qué? no te la compro yo me compro la original y la veo y ¿qué les vas a decir? ¿que no? no eso sí no o sea la verdad es que yo creo que cada versión que veamos cada versión de cada obra que veamos que no nada más sucede en las telenovelas sucede en el cine hay muchas versiones de una misma historia eso yo no lo compararía pero bueno oye déjame leerte algunos mensajes que llegaron aparte no con respecto a antes que nos despidamos de mensajes que llegaron del público yo misma nos dice en el canal que súbete a mi moto es muy mala es solo la historia de Edgardo Díaz y su obsesión con hacer dinero explotando a los integrantes que no existen y al parecer no existieron jamás pues no se cuenta nada sobre ellos el casting es horrible las pelucas parecen de Halloween y no hay nada que muestre a los integrantes originales pues hasta los postres portadas, discos efectivamente nos manda un mensaje así se llama yo misma déjame te voy a leer varios mensajes que nos llegaron y que los estoy buscando del público a ver nos llegan también estos mensajes espérame no, no, no esto no es mensaje perdón que los estoy buscando lo que pasa es que luego los tengo aquí los tomo fotos para que no se me vayan a ver aquí hay uno Lupita secreto bien guardado ¿te acuerdas que la semana pasada les hablé de una serie argentina que se llama secreto bien guardado que trata acerca de unos soldados nazis que quedan prisioneros en Argentina y que se negocia su libro me hace Carmen López se lo agradezco dice Lupita secreto bien guardado esta serie está en Netflix es la adaptación del libro del escritor argentina Viviana Rivero y es una maravilla de libro la película la estoy viendo no me están gustando mucho las actuaciones pero ya ves el libro siempre es mejor que la película y bueno te manda a ti luego tus mensajes que a ti te los voy a mandar al ratito en fin así que algunos estos son algunos mensajes ya después les leo más mensajes escríbanos por supuesto a ver qué opinan de las series que recomendamos de Imperio de Mentiras de Vencer el Desamor y de lo que quieran opinarnos pues escríbanos ¿Clau? perdón Lupis te estaba escuchando pero nada yo les recomendé que nos escriban Claudia se quedó congelada pero bueno ya llegamos al final del programa no me quedé congelada me quedé pensando porque te iba a decir algo importante de una serie la serie que viene de Luis Miguel para el año que viene que yo sí espero híjole espero que le pongan más más prisa porque me entero que apenas llevan tres capítulos pues es que ha sido accidentada tú lo dijiste aquí desde hace mucho tiempo que esa serie tenía problemitas problemitas para hacer se lo dijiste lo dijiste aquí sí entonces llevan nada más tres y estamos hablando de que se supone que esto iniciaría en febrero no sé cómo si es cierto ya le habían anunciado que para la pandemia y que para ya julio y que para ya pues ya vamos llegamos a Halloween y todavía no entonces oigan señores métanle ganas métanle métanle plumita velocidad pero bueno ok imaginación que sirvió ahora sí hemos llegado al final del programa y muchísimas gracias por vernos por escribirnos por leernos síganos en nuestras redes sociales Clau la del casa y cuando nos veamos y podamos porque esto ya te juro que parece que el cuento del nunca acabar que nos veamos tú y yo finalmente pero este en Instagram pues ya empezaré no creo que ya voy a empezar a subir a subir lupis algunas cosas que me interesan que queden en Instagram está muy bien me parece muy bien avísanos y ya para que lo lo repostemos y demás yo también lupita martínez está en todos lados estamos también de inst en inst en Twitter de historia en historia en Facebook y en Instagram y gracias por leernos por seguirnos por vernos les pido pónganos sus likes por favor regálenos sus likes para que ganen los likes y ya y bueno sugerencias críticas son muy bien recibidas siempre muchísimas gracias Claudia de Icasa y muchísimas gracias 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 producción y gracias a todos los que nos ven